Buenas tardes a todos y agradezco las palabras, quizás demasiado halagadoras esas palabras. De todas maneras, pues muchas gracias a todos. El concederle a uno la oportunidad de dirigirse a sus paisanas, a sus paisanos, pues ciertamente que me enorgullece en el sentido más digno de la palabra. Y es un detalle con el que me siento pues muy honrado. Quiero dar las gracias pues a quienes a través de la Presidenta de la Hermandad de Jesús Nazareno pues se acordaron pues de mí. Querido pueblo de Villafranca, excelentísimas autoridades, señor alcalde, concejalas, concejales, párroco y vicarios parroquiales, presidentas, presidentes de las hermandades y cofradías de Semana Santa, hermanas, hermanos y cofrades, asociaciones culturales, vecinas, vecinos todos. He considerado titular este pregón, pasión de Dios, pasión por el ser humano. Porque quien se acerca a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sólo le hallará sentido desde una experiencia de amor. Con una pasión que ha merecido vivirse apasionadamente. Me dirijo con este pregón como si se tratase de un cuadro, pintar un cuadro que vamos a ir montando en sus piezas con las que evoco momentos de esta pasión de Dios, pasión por el ser humano, que los evangelios nos relatan y que iré intercalando con experiencias y sentimientos personales. El arte siempre me ha hecho sentir intensamente la vida. El arte aviva los sentidos y educa la razón. Todos sabemos con qué intensidad ha tratado la creación artística la pasión de Dios. En la música, en la escultura, arquitectura, literatura, en la imaginería y en la piedad popular. Hoy, desde este pregón, quisiera conectar y dialogar con algunas de ellas. La pintura y la poesía me son especialmente evocadoras. La pintura de Luciano Díaz Castilla, pintor avulense, un pintor avulense, me es especialmente sugerente para exponer algunos de mis sentimientos. Le conocí en los diálogos entre estética y espiritualidad que mis profesores avulenses habían impartido en la Universidad de Salamanca. Díaz Castilla, lleva a cabo una obra partiendo de lo pequeño para hacerla universal. Esa ha sido esa experiencia mía de lo pequeño a lo universal. En este pregón no os ofrezco nada que no sepáis. Mi interés queda en despertar y ensanchar aún más la contemplación de la pasión, amor, tan inmensa que hoy nos ha convocado a todas, a todos. El bastidor, el pregón al que he sido invitado, es el que anuncia la Semana Santa, la Semana Grande de la Vida Cristiana, de la liturgia que celebra los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos acontecimientos son centro y culmen del ser y vida cristiana. Cierto es que no todos alcanzamos la misma percepción y conciencia creyente, incluso el sentido crítico, para depurar una fe que a veces se escora hacia la banalidad, el desatino, o por el contrario enferma con niveles altos de mundanidad espiritual que nos alejan del presente y de la realidad. En estos años que he vivido en medio de comunidades de otras religiones, fundamentalmente budistas, pero también musulmanas y animistas, se me ha hecho más evidente las señas de nuestra identidad cristiana como pueblo. Un pueblo referido totalmente a Jesucristo. La experiencia de fe en él mueve nuestro caminar anual, nuestro caminar de pueblo. En esta superficie extendida, el artista prepara sus pinceles, derrama sus pigmentos, sus aceites, labra su textura, amasa la forma e ilumina con fuerza el claro oscuro de su sueño. Ahí se percibe el asunto y se creará la obra como aquella primera creación que surgió de la nada, como el hijo acontece en la madre en sus entrañas. Pero el lienzo sobre el que el artista Dios ha preparado su obra, su sueño, su proyecto, su amor, es la humanidad, la humanidad menesterosa en su urdimbre de pecado. Hoy y aquí, engastada en este paisaje y paisanaje nuestro de Villafranca. No es una etérea humanidad, sino la que surge en la textura de nuestra geografía e historia. Somos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro cimiento de desamor e infidelidad. Aquí es donde Dios sueña, donde Dios pinta y trabaja su historia de amor, donde acontece para nosotros su pasión enamorada. Yo también me pregunto, ¿por qué Dios se empeña en este lienzo y abre este diálogo de amor? ¿Pero por qué una madre entrega su amor al fruto de su vientre? Porque es madre. Esa es su razón y punto. Y esas son las razones de Dios, porque son ambas cosas, madre y padre, y nos da su hijo, su amor a nosotros, ser humano concreto, en este ser nuestro de manchego y villafranquero, que nos determina. No es que nosotros amemos a Dios, es que Él nos amó primero. Y este es el paño, el lienzo, que ha elegido enamorado. Asunto. Hace años, y yo era un chaval, cada viernes, se barruntaba a través de una cuaresma larga, la solemnidad de unas celebraciones densas, donde el viacrucis, a solespones, nos sumía en una religiosidad desubicada. Eran celebraciones en las que las vidas quedaban cosidas al misterio que se aproximaba. Recuerdo por entonces que fue cuando oí por primera vez aquella palabra ajena a mi vocabulario de chaval. Día crucis. Un enigma como el de los griegos. Después de estudiar, no latines y teologías, sino con gente compartiendo jirones de vida y hambre, este camino de la cruz, sé que lo viven diariamente millones de personas de todas las culturas y lenguas, religiones, del norte y sur, de oriente y occidente. El domingo de Ramos me era más bien un respiro ante la sobriedad cuaresmal que se imponía. Los cuatro evangelistas que han hecho camino juntos en las narraciones previas a la entrada de Jesús en Jerusalén se dispersan al entrar el maestro en la ciudad santa. La narración de Mateo se presenta con mayor dramatismo y nos cuenta cómo la ciudad entera se conmovió. Después que mi fe pues haya ido madurando, el domingo de Ramos se me ha antojado siempre un día de examen de mi autenticidad creyente. Los casi tres kilómetros que distan Betania y Bezfagué con Jerusalén no son sólo una distancia física, sino más bien espiritual que todo hombre recorre interiormente. Con lo de los ramos y la borriquilla prestada a veces me he despistado bastante. El lazareno me cuestiona la vida, la sinceridad de mi amistad, mi manera de relacionarme, de confiar, de comprometer mi amor, mi fe en Él. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra relación personal con el Jesús que aclamamos? Díaz Castilla a través de unos misereres refleja el drama personal del ser humano que no es sincero ni para con Dios ni para con el hermano ni para consigo mismo. Hablar con la verdad por delante, rubricar la palabra dada, manifestar nuestro corazón sinceramente es pedirnos mucho, demasiado. Este Jesús que pasea en borriquilla el viernes volverá a mirarnos. ¿Qué nos ocurrirá? ¿Qué sucederá? ¿Qué saco en todo junto si mantengo mi palabra dada? Si no sigo a esa masa vocífera seré la de reír de todos. Se cuestiona por dentro el ser humano, el hombre manchego que llevo dentro. Jesús conocía a su pueblo y a sus dirigentes. Conocía la cínica y traicionera doblez el jugar con doble rasero y con la carta escondida. Sabe que el pueblo juega al mejor postor. Nos ha visto participar en esta manifestación gloria al hijo de David decíamos. Se grita pero también sabe que ante cualquier Pilatos la consigna también la tenemos dada. El miedo nos atenaza. ¡Cuánto miedo! ¡Oh el miedo que tanto corrompe, que tanta injusticia provoca! Que nos vuelve tantaimados pero que no nos importará estirar la garganta para gritar con fuerza ¡Crucifica! ¡Jale! Judas no es nadie somos nosotros nos justificamos a nosotros mismos ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y a él le ha tocado que no se hubiera metido en jaleos que Dios le ampare musitamos mientras volvemos nos volvemos avergonzados al hogar al ritmo de la vida las monedas las monedas de la tradición de Judas que Judas presentó y despreció las esparcidas por el suelo las hemos ido recogiendo cada uno de nosotros tras los años quedan en nuestros bolsillos tal es la mediocridad con la que vivimos pues no hemos perdido la costumbre de seguir interpretando el fingimiento pinceladas en el lienzo blanco sería por la luna llena de primavera del año 30 de la que ya contamos como era cristiana ese día Jesús hijo de su tierra de su historia y tradición se reunió para celebrar Pesaj el paso o dicho en la terminología que conocemos Pascua lo hizo con sus amistades y discípulos había mucho que celebrar y más que hablar Jesús empezó queriendo reconstruir y reconducir con sus discípulos las tensiones de los días previos y pronunció aquella frase que ha sobrecogido a la humanidad y nos motiva para que hoy sigamos celebrando la Pascua el evangelista Juan nos lo recuerda diciendo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y comenzó a lavarles los pies he de imaginar que todos sabemos que el evangelista Juan no nos relata la cena misma que llevaron a cabo los discípulos con Jesús como toda mesa judía de Pascua estaría preparada con gran esmero y los símbolos que se hacen presentes les recordaría de nuevo aquella salida paso por el desierto y mar rojo del pueblo hebreo con Moisés al frente que nos narra el libro del éxodo Juan pensaría que las comunidades judías conocerían ya todo el tema de los alimentos como las masot pan sin levadura las hierbas amargas juntadas en la salsa jaroset las distintas copas de vino que acompañan las peracas o bendiciones y la comida del cordero pascual las preguntas que los niños sentados a la mesa deben hacer sobre cómo fue aquella empresa liberadora de Yahvé Dios por el pueblo para qué contarlo de nuevo la pintura del renacimiento nos ha dejado escenas preciosas con el tema de la última cena Leonardo da Vinci será posiblemente el autor más famoso aunque ya en el siglo XX le ha salido un duro competidor de la mano de Salvador Dalí las tradiciones cristianas se han mantenido fieles al nuevo significado que Jesús fijó en esta Pascua o última cena en su Eucaristía Jesús es la nueva víctima el nuevo alimento el nuevo cordero en nuestro pueblo Villafranca es tradición dilatada la mesa de los discípulos son esas tradiciones que sin ser abiertamente públicas se incrustan en el alma de un pueblo y pasan a veces desapercibidas de los eventos oficiales mejor así cuando comenzó no he hecho mucho seguimiento de la tradición y nunca he participado aunque sí asistí en varias ocasiones con mi madre a la exposición previa de la mesa en que los comensales celebrarían su espléndido banquete una mesa hermosa destinada a los últimos a los empobrecidos era como un anuncio de la mesa del reino hay una comprensión popular que se entrevera en lo más hondo de la tradición de la parábola de los convidados a las bodas los evangelistas Mateo y Lucas nos cuentan como un hombre daba un festín por el hijo e invitó a sus amigos a quienes fueron uno tras otro declinando participar en él debido a sus muchas ocupaciones el anfitrión desilusionado y harto de las excusas que dieron sus invitados envió a sus empleados a buscar en los cruces de los caminos a todos los pobres y marginados que encontraran e invitaron al banquete y la sala se llenó de comensales aquel hombre se vio feliz era Dios padre el hijo Jesús los invitados quienes oíen en su corazón la llamada a la mesa del reino pero quienes la merecen son los pobres y hambrientos de este mundo nuestra tradición villafranquera se mueve entre el significado de la última cena del jueves santo las tradiciones evangélicas de los empobrecidos como los únicos dignos del banquete del reino y una piedad popular que ha querido trasladar a los hogares la liturgia de un jueves de entrega y amor Juan nos aporta un dato más profundo con su descripción del lavatorio de los pies a los discípulos en aquel atardecer todo parecía vivirse desde una gran novedad a lo largo de la historia el lavatorio de los pies se ha desprendido de la eucaristía para recordarse en el jueves santo pero para vivirse cada día en cada corazón creyente el discípulo que la tradición llama amado no le sorprendería la nueva acción de Jesús tanto que nos quiso presentar un jueves prepascual novedoso y simbólico aquella noche Jesús estaba como absorbido en sus pensamientos los discípulos pensando en cómo ser mayor que los otros y medrar en ese reino que se establecería en realidad fue el propio Jesús que cansado de las ambiciones de sus discípulos cortó por los años les dijo los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores pero no así vosotros sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve porque quien es mayor el que está a la mesa o el que sirve no es el que está a la mesa peligrar su ambición si el maestro y señor que tenía que mandar y dominar se rebajaba y humillaba de este modo en que quedaba el poder y señorío que Pedro como líder esperaba algún día tener después que les lavó los pies tomó sus vestidos volvió a la mesa y les dijo comprendéis lo que he hecho con vosotros vosotros me llamáis el maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro os he lavado los pies vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros me ha llamado siempre la atención atención la contextualización de estos episodios en el arte con la participación del pan de la última cena estamos ante un signo primordial y un icono universal el pan partido y el pan compartido frente al pan arrebatado y estérilmente almacenado para escándalo de los hambrientos de este mundo sentimos los humanos que el instinto de supervivencia nos convierte en depredadores el teólogo Javier Meloni comenta que Cristo conoce nuestra hambre y como nos ciega y embrutece cuando no la satisfacemos Cristo se acerca a caminar con nosotros sabiendo de nuestros impulsos primarios él los encauza a un estadio superior tomad partid repartid es un desprendimiento y una expansión tal que el propio Cristo se entrega se despedaza para que el mundo comprenda la transformación y alcance que esto debe producir en cada persona exceomo este es el hombre se ha quedado solo y continúa maniatado no sabe a donde dirigir la mirada más bajo ya no cabe estar se ha quedado el último y a las últimas en realidad no sabe lo que es es un hombre es un ser humano todo a su alrededor es negrura tenebrosa no sabe donde se encuentra oye voces como si no fueran con él sus ojos buscan a la madre a los amigos y amigas que lo han acompañado cubiertos los ojos con sangre y vacío no puede ver nada en el reo solo hay dolor y costra mira al cielo con órbitas vacías por ver si encuentra sentido a tal desatino humano hay alguna sentencia poco importa ya pues lo que se desea es morir y que acabe este sarcasmo y este esperpento es que se puede pensar ya en clamar justicia gritar clemencia este exce homo concreto que es Jesús se nos hace cada vez más universal se nos presenta diariamente en la vida de tantas mujeres y hombres desprovistos de toda dignidad en los tiempos que corren duele decirlo de aquí le surge el grito a Díaz Castilla y aquí el exce homo que se asoma en nuestras pantallas de cada día crucificado las imágenes son diarias entre los escombros de violencias de guerras acostumbradas en la gente arrojada diariamente al mar con sus rostros ateridos en la gente violentada en su dignidad de mujer o en una infancia desdibujada de sonrisas gentes vendidas en tráfico humano como animales en mercados de vergüenzas vergüenzas y vergüenzas tantas que hay en lo profundo de nosotros mismos para esta crueldad de llegar a ser capaz de humillar tanto de torturar tanto hasta aniquilar a nuestro semejante tanto el expresionismo de Díaz Castilla exterioriza este universal sin sentido de una forma personal cuelga a Cristo en el espacio pero un Cristo sin cruz quizás recordando los versos de León Felipe hazme una cruz sencilla carpintero sin añadidos ni ornamentos al artista le ha bastado prender a Cristo solo con su cuerpo y su sentencia en un dolor que lo abraza y envuelve con un gentío de pobredún de pre y miseria su dolor trasciende por la amplitud del mundo y se hace brutalmente patente a todo un Dios en pasión y apasionado por nosotros en este expresionismo universal de Cristo crucificado está toda la humanidad crucificada gritando y aullando con sus bocas de agonía y desespero en realidad es un grito compartido un porqué nos has abandonado común y comunal la humanidad desnuda abre sus ojos al cielo en ademán de súplica y el condenado comparte así colgando esta queja esta sed por lo humano y por todo y tanto dolor por el mundo es ahí en la cruz donde Miguel de Unamuno contempla y divisó no solo la humanidad de Dios sino más bien la divinización del hombre destapaste a nuestros ojos la humanidad de Dios con tus dos brazos desabrochando el manto del misterio no revelaste la divina esencia la humanidad de Dios la que del hombre descubre lo divino recuerdo que cuando era pues seminarista y un mozalbete como solía decirte la gente llegaba al pueblo y venía la ermita del Cristo con el ímpetu con el que se expresa la vida pues a estas edades tempranas precipitadamente recorría el pasillo central llegando hasta el crucero en el que doblaba mi rodilla ante el señor que habitaba sacramentado en el sagrario al alzarme mis ojos se dirigían a la imagen del Cristo de Santa Ana el Cristo que yo veía hermano con los hombres y mujeres de mi pueblo Villafranca contemplaba contemplaba su rostro unas veces estaba iluminado otras en penumbra le sentía igualmente cercano al girarme mis ojos se topaban con el Cristo atado a la columna no es que la imagen tuviera valor artístico todos lo sabemos pero esa imagen me hablaba educaba los sentimientos con su humanidad desfigurada como señor poder desatarte quitar tu corona de humillación alzarte y erguirte como yo ahora como puedo curar tu espalda flagelada vestir tu cuerpo desnudo llenarte de ternura y reparar esta humanidad lacerada la imagen del Cristo de la columna me ha perseguido ha seguido martilleando constantemente mi cabeza junto al capítulo 25 de Mateo me viste hambriento y con sed y no me asististe desnudo y no me arropaste emigrante y no me acogiste y en la cárcel y enfermo y no me visitaste cada vez que dejaste de hacer con aquellos tus hermanos conmigo lo dejaste de hacer me susurraba nazareno y yo fingiendo me decía donde señor te vi de este modo donde quedaste herido y pasé de largo sin sanarte ahora tras los años quiero que me digas señor como no olvidarte porque no quiero convertir tu divinidad en cosmética tus llagas en manifestación estética sin más y tu dolor de Cristo nazareno tuneado en cruz de oro y plata dime como no hacer de tu pasión mofa y de tu cruz vileza como sanar saber sanar de tu cuerpo vejado y de tu muerte divina belleza por último llegamos al ajuste del marco y exposición de la obra todo toda obra culmina al ser expuesta todo lo que ha realizado el artista tiende a este final hacer accesible la obra para ser contemplada para ser amada pero será esto que acabamos de ver su exposición final no hay demasiado horror demasiado mal triunfador todo lo que ha sido el abajamiento del hijo la encarnación su entrega al ser humano dirá el pintor ¿ha valido la pena? ¿ha tenido sentido la humanización? ¿su color su forma su textura se ha entendido? ¿y su muerte en obediencia no ha sido redención? ¿la pasión de Dios no ha sido causa de amor? ¿fue quizá desvarío locura? ¿ha sido solo un teatro una puesta en escena una obra buena y nada más un drama iluso cine negro confundido hasta morboso si cabe? ¿será toda esta pasión contemplada objeto de turística atracción sin más? ¿esta injusticia que se provoca al ser humano solo es destino? ¿acaba aquí todo y no cabe más que su representación? ¿tres días tres días almacenó el artista su lienzo en oscura y fría cueva quizás pensando qué hacer cómo proseguir cómo seguir amando aquel que destrozara tanto amor cómo reparar el lienzo rasgado seguir empeñado en su perdón cómo cómo amar al ser humano de nuevo tras tanto tanto desamor había que olvidar al hijo en aquel sepulcro nuevo abandonarlo en aquel vientre de la tierra oscura no habría que rescatar del gusano aquellas manos que bendijeron que curaron tanto pero es que la roca la roca dura no se hizo corriente de agua en el desierto lo estéril no fue fecundo para todo un dios y el yermo jardín frondoso la nada no fue materia con la que se creó y el vacío una posibilidad de llenarlo todo la muerte lo llenaría todo de sombra y muerte y con ella se moriría el mundo y dios mismo arrastrado y herido con ella que harás dios del mundo para no perecer para que el amor con que te apasionaste te devuelva el candor la alegría torne a tu rostro la luz deslumbre y la vida que tú creaste se recobre entonces entonces fue cuando se abrió la piedra se irrumpió el amor desde el vacío desde la oscuridad la incandescencia el resplandor desde la noche negra la ternura desde el dolor impío la sonrisa desde las tristezas la confianza desde la turbia amistad traicionada la fe desde las cuencas de los ojos hundidas en increencias vanas de palabras huecas y entonces fue cuando el cuadro en el cuadro se estampó el sentido la vida la justicia la paz se llenó de rosas de colores las mariposas que pusieron huevos de sede y néctar semillas de trigo reciente vino nuevo en la mesa generosa irisaciones de luz primorosa en las pampanas de la llanada se abultó la esperanza y el sol se oscureció de tanta luz que entró por la boca abierta de la roca entró de golpe el aire con olor de almendros de alelíes y de rosas como huele el aire de la llanura y en el eco se oyeron aquellos versos mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura pues muchísimas gracias aplausos 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 y y